Una sucesión de perturbaciones sigue ingresando al país desde Chile para interactuar con una masa de aire tropical que se va instalando en todo el litoral y que mañana rápidamente nos va llevando a temperaturas extremas para la estación. Mañana alcanzaremos un pico de calor intenso con 37 y 38 grados de máxima en todas las zonas de la provincia. Naturalmente habrá tormentas mañana, pero lo más indicativo para la intensidad de las tormentas son las temperaturas mínimas de la jornada en las zonas donde habrán de producirse y estará indicando una tormenta muy fuerte para la tarde, con severas descargas eléctricas y ráfagas de riesgo del noroeste que pueden alcanzar 60 o 70 kilómetros por hora. Tampoco debemos descartar la posibilidad de granizo, aunque las precipitaciones serán la parte menor de las tormentas y llegarán recién para la madrugada del jueves. El jueves habrá una especie de tregua por el mal tiempo y solo tendremos lluvias por 15 a 30 milímetros sin fenómenos de riesgo. Pero para el viernes un frente polar que vemos en el Uruguay en la foto y que mañana estará afectando al sur y centro del litoral alcanzará nuestra provincia con lluvias continuas y se irán haciendo intensas durante la tarde y noche del viernes y que sumarán de 75 a 125 milímetros hasta la tarde del sábado, cuando una nueva tormenta severa, esta vez con alta probabilidad de granizo, estará afectando a todas las zonas de emisiones. Mejora para el domingo, seguirá bastante nuboso y con alguna lluvia débil solo en la zona norte, soplará un intenso y frío viento del sur que llevará el termómetro a 9 grados para el lunes y a una sensación térmica de pleno invierno. Mañana miércoles vuelve la inestabilidad con posibilidad de tiempo severo a la tarde. Estará ventoso del norte con ráfagas entre 30 y 60 kilómetros por hora, con picos muy localizados de hasta 70 kilómetros por hora. Muy cálido desde temprano en zona sur con una mínima de 28 grados que nos estará indicando la severidad de las tormentas por venir y con 26 grados de mínima en el resto de la provincia, que permitirá prever también tormentas fuertes, aunque no tan intensas como en el sur. Para la siesta, las temperaturas habrán alcanzado 37 y 38 grados de máxima y la elevada inestabilidad de la atmósfera sobrecalentada iniciará tiempo severo en misiones con fuertes tormentas, ráfagas y posible granizo, aunque las precipitaciones importantes recién llegarán para la madrugada del jueves, cuando la tormenta ya habrá amainado. El jueves el tiempo amainará y tendremos una tregua parcial, sin tormentas fuertes y con lluvias en disminución, que no superarán los 30 milímetros y posteriormente una pausa sin lluvias a la noche. Seguirá nuboso en toda la provincia. El viento será muy leve de direcciones variables durante el día para estabilizarse del sudeste a la noche. Las temperaturas mínimas descenderán un poco en la zona sur y centro, con valores mínimos más razonables de 22 y 23 grados y seguirá muy elevada en el norte, donde se esperan eventos severos todavía para el viernes y sábado. La temperatura máxima apenas se despegará de la mínima en la zona sur y tendremos un descenso continuo en las zonas centro y norte, que alcanzarán 18 y 20 grados para la medianoche. El viernes amanecerá nuboso con una tregua sin lluvias ni tormentas durante toda la mañana. Desmejora para la tarde comienza un diluvio, que continuará tarde y noche del viernes y durante el día sábado, acumulando entre 75 y 125 milímetros de lluvia en total. La cantidad mayor corresponde a la zona norte, que puede sufrir de inundaciones rápidas por desporte de arroyos. Soplarán vientos que alternarán del sudeste y noreste durante el día con intensidad leve a moderada y estará apenas templado a la mañana con 18 y 19 grados de temperatura mínima y cálido a la tarde con 26 y 29 grados de temperatura máxima. Hacia la noche se esperan nuevas tormentas, pero serán fenómenos eléctricos moderados sin eventos de riesgo. El sábado continuará el diluvio y estará llegando el frente polar con nuevas y severas tormentas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!